Hola a todos, José Vicente Pérez de Clases de Gol Valencia y hoy os voy a hablar acerca de cómo funcionan las muñecas durante el swing. Así que no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web clasesdebolvalencia.com donde podéis encontrar planes de entrenamiento, vídeos y un ebook gratis. Un saludo y vamos allá. Bueno, hoy os voy a hablar acerca de cómo funcionan las muñecas durante el swing. En algún otro vídeo hemos hablado o hemos tocado el tema de cómo funcionan las manos y las muñecas durante el swing y qué influencia tienen la cabeza del palo. Así que hoy vamos a repasarlo con la ayuda de este aparatejo que tengo aquí con una bolita y este aparatito que sirve para el pad pero bueno que también lo utilizamos para el swing largo para ayudar a la gente a que vaya identificando cómo está la cabra del palo durante el swing. Lo primero que tenéis que saber es que las muñecas se mueven básicamente en dos sentidos. Se mueven en flexión y extensión que es este movimiento y además se mueven de arriba hacia abajo que es aducción y aducción o deviación radial o cubital como se llame, ¿vale? Que se suele llamar. Entonces estos movimientos combinados con estos movimientos hacen que movamos la cara del palo de distintas maneras y la varilla de distintas maneras. Y ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Entonces empezando con la mano izquierda y utilizando de referencia la bolita roja vamos a ver cómo posicionando la muñeca de una manera o de otra cambia la orientación de la cara del palo que lo vamos a ver con este aparatito, con esta flechita y vamos a ver también cómo cambia la varilla. Entonces vamos a poner aquí un par de ejemplos de mano izquierda. Entonces si movemos la mano izquierda, por ejemplo, de tal manera que tiene extensión ¿Vale? Toca la bola roja, ¿lo veis? Tiene extensión y además se mueve hacia arriba en aducción eso en la cara del palo producirá que se abra. Fijaros, si vemos de frente, si yo muevo la muñeca en este sentido hacia la bola roja y hacia arriba eso va a abrir la cara del palo con respecto a la varilla vais a ver que la punta del palo está en esta dirección Fijaros Y esto es importante que lo veáis porque yo puedo desde frente estar bajando en lo que parece una buena trayectoria de varilla con nuestro lag famoso y la cara del palo estaría apuntando muy a la derecha Esto lo que ocurre en jugadores que tienen estas subidas es que acaban haciendo algo, algún movimiento, alguna compensación para cuadrar la cara en el impacto o por lo menos que la orientación de la cara sea lo suficientemente jugable para que la bola salga en la dirección del objetivo También fijaros en la relación que hay entre cómo se mueve la izquierda y cómo se mueve la derecha La derecha se mueve casi al contrario O sea, cuando yo cojo y muevo la izquierda hacia la bola roja La derecha casi se mueve al revés O sea, también se mueve hacia la roja pero se mueve en esta dirección Entonces ese cambio no solo tiene un cambio en la orientación de la cara sino incluso en la varilla En cómo baja la varilla En cambio, si yo cojo y alejo el dorso de mi mano de la bola roja Y además, en vez de mover la muñeca hacia arriba la estiro o alargo el brazo Lo que vais a ver es que la cara del palo hace lo contrario Se cierra o tiende a cerrarse Depende de tu empuñadura Cuanto más cerrado tengas el grip, más cerrarás la cara Y cuanto más neutro tengas, más recta la verás en los ojos Pero tiende a cerrar la cara del palo con respecto a la varilla Fijaros cómo he alejado el dorso de mi mano de la bola roja Y cómo he estirado la mano Entonces si yo cuando subo A la vez que subo Voy alejando el dorso de mi mano de la bola roja Lo que voy a ver es que la muñeca La muñeca va hacia flexión Hacia flexión Lo veis aquí Y la muñeca derecha la veis al revés La veis en esta posición Ahora veremos unos vídeos En los cuales veréis a los jugadores en esta posición de bajada En esta posición En la cual la mano derecha La veis en una posición De extensión Mano de derecha Como podéis ver aquí Y en flexión de la izquierda Para los diestros Vais a ver esta posición Esa posición lo que hace es Que la cara Este o cuadrada O cerrada Con respecto a la varilla Entonces a la hora de que practiquéis Intentar Tener esa sensación No solo es Un quiebro de muñecas Porque fijaros Que si yo solo quiebro las muñecas Lo que voy a hacer es Abrir la cara con respecto A la varilla Si hago este movimiento Entonces yo puedo hacer el quiebro de esa manera O lo puedo hacer de esta Fijaros que la cara ahí Se cierra mucho más Así que Un ejercicio que os propongo Es que os pongáis Algo de referencia aquí Que puede ser un reloj Y lo que vamos a hacer es Que cuando Empieces el swing Lo que vamos a tratar es de alejar El dorso De esa marca que os hayáis puesto aquí Que puede ser un reloj O podéis poner un lápiz en un reloj Bueno, un lápiz no pongáis A ver si os hacéis daño Pero bueno, podéis poner algo Un papel, por ejemplo Y notar esta posición En la cual La mano derecha La vais a ver Más en extensión Y más en flexión en la izquierda En esta posición Y tiráis algunos golpes En esta posición En el tope del swing Empiezo en esta posición Y bajo Esta posición Y bajo Y veréis que la cara del palo Os entra totalmente distinta A si subo en esta posición ¿Vale? Bueno, es un tema Complicado Veros el vídeo varias veces Si lo necesitáis Pero estoy seguro Que si vais cogiendo el concepto Os va a ayudar muchísimo A mejorar esos impactos Así que nada Mucho ánimo Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!